Hola, muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo al canal de VictorVentanoTayuno. Hoy os traigo el XCOM, mi nombre es Unknown, un juego de estrategia. Y como vais a ver, bueno, voy a ir poniéndolo. Es un juego de estrategia que está bastante guapo, trata sobre inversiones alienígenas y demás. Lo vamos a poner en nivel de dificultad clásico, porque en nivel de dificultad imposible, por muy buenos que seamos, es siempre no para matar alguna que otra vez bastantes, de hecho. Y como quiero hacer una guía y tal, no sería, digamos, entretenido de ver si estoy todo el rato repitiendo la misión. Así que lo voy a poner en clásico y más o menos los mismos patrones que voy a seguir en clásico, los tenéis que seguir en imposible. Eso sí, no vais a poder evitar morir 3, 4, 5, 6 veces por cada misión para poder pasar un plan. Así que le damos a clásico, aceptar. Ya sabéis que normalmente yo todos los juegos me los paso en la dificultad máxima, pero este es que es en plan, o lo haces así, o sobre todo para hacer una serie sobre este y tal, tendría que estar repitiendo misións 20 veces y igual. Bueno, las escenitas las veis ya vosotros por vuestra cuenta. A mí me gusta mucho empezar en Asia y tal, cada zona nos da una ventaja, por ejemplo aquí el 50% menos a comprar naves y armas de naves y mantenerlas y demás. Yo os digo que suelo empezar en Asia y de aquí por gustos. Así que vamos a darle. Se dirigirán a Japón en la próxima misión. Y vamos directamente a la primera misión. Hemos recibido un comunicado local que indica actividad alienígena dentro de una importante zona metropolitana. Debemos llegar ahí y eliminar a todos los hostiles. Esta escenita la dejo por ser la primera vez. Bueno, pues básicamente tenemos estos cuatro pavos. Tenemos que ir avanzando por mapas de este estilo, con coberturas y demás. La zona de naranjitas para ir corriendo. O sea, si vas corriendo no puedes disparar luego, etcétera, etcétera. Eso ya lo vamos a ir viendo. Para empezar, bueno, yo empiezo siempre moviendo los que estén más alejados. Porque así, por ejemplo, digamos, pillo las coberturas que están más cerca. Luego con los que están más cerca puedo pillar, o sea, puedo poner a estos. A ver que me explique bien. Por ejemplo, avanzo, ¿no? No he visto ningún alien, le pongo en guardia. Entonces, como estos, los que están más cerca van a desplazarse más distancia. Si los que están adelante encuentran un alien, estos ya están en guardia preparados para dispararle. No que de la otra forma se encontrarían los aliens y no estén preparados. Entonces, avanzo, pongo en guardia. Muy importante lo de poner en guardia. Así, los disparos de reacción y tal. Nos van a salvar de más de una sorpresa inesperada de alien chungos. Me estoy explicando fatal hoy, pero bueno, se me entiende, supongo. Vale, hemos acabado los cuatro turnos. Ahora le toca al enemigo, que todavía no lo hemos descubierto. Así que no vemos nada de lo que hace. Y este nivel de dificultades es también bastante jodidillo. Así que vamos siempre con cuidado. De cobertura en cobertura. Vale, he hecho lo contrario de lo que he dicho antes. Avanzar con el que estaba más cerca. Y eso, vamos a ir de cobertura en cobertura. Esto es una cobertura de mierda, pero... Vamos a dejarlo ahí. Con este, bueno, primero voy a dejar a este en guardia sin moverle. Y con este, algo que no me gusta hacer mucho es... Avanzar, corriendo, a ver si encuentro a los aliens y los demás ya están preparados. Ahí están. Bueno, de momento vemos seis. Me parece que en esta primera pantera son como mucho o esos seis o nueve. Vale, esos primeros bichos se llaman septoides. Eso ya os lo adelanto. Hay bastantes tipos de aliens diferentes y tal. Y los más débiles y en principio a los que nos vamos a enfrentar las primeras misiones son estos, los septoides. Luego ya iremos viendo más clases. Así que vamos a ir avanzando con cuidado. A ver si cojo este pavo. Vale, me conviene creo que... Voy a dejar a uno cubriendo aquí y los demás van a avanzar por la izquierda. Vale, desde aquí es que los veo a todos. Está nada más en fila. Un apunte. Usar explosivos, las granadas... Primero, ahí pone que infligen tres de daño, ¿no? Y mira, podría matar a tres de golpe. No es recomendable porque cuando matas a un alien, los fragmentos de sus armas los recoges para hacer investigaciones y demás, ¿no? Entonces, no es recomendable, nos dicen en el juego. Yo le voy a tirar la granada porque mato a tres de un tiro. Y lo que... Yo prefiero priorizar la vida de mis soldados antes que priorizar la investigación. De hecho, vamos a matar tantos sectoides que la investigación va a ser muy fácil seguirla adelante aunque matemos a estos tres. Con la granada. Así que, lo dicho. He creado una situación en la que me voy a cargar a la mitad de los enemigos de la misión de un tiro. Él te debiera pedir a sus hombres que se contengan a la hora de usar explosivos. Aunque son sin duda muy eficaces para matar alienígenas, también destruyen los artefactos que pretendemos recuperar de los cuerpos. Es solo para que lo tengan en cuenta. Vale, ahí ya habéis oído la aplicación y tal. Pero yo sudo bastante. Así que, a este le voy a dejar en guardia porque tiene muy pocas probabilidades de matarle. Entonces, voy a ver si este tiene un poquito más si le acerco. Vale, no lo veo porque está en... Bueno, pues lo dejo en guardia. Aunque si me vienen desde la izquierda, este tío está muy desprotegido. Pero bueno, confío en que no le maten en un turno. Y con este lo que vamos a hacer va a ser ir corriendo hacia aquí. Y esperamos a ver qué hacen ellos. No creo que me maten a nadie, de todas formas están bien cubiertos y demás. Bien, bien, ni siquiera se han movido. Pues lo dicho, hemos eliminado a la mitad de las fuerzas enemigas en un solo turno con la granada. Ahora vamos a intentar recuperar unas pocas armas, o sea, fragmentos de las armas. Lo que quiere decir que los vamos a matar sin granadas. Así que vamos a coger esta cobertura. Tenía que haber avanzado con él de atrás. Tenemos un 65, yo creo que lo maté en este turno. Vamos a ver. Sí. Pistola de plasmas estoide, no sé qué. Vale. Lentamente por si hallamos algún fragmento que pueda servirnos para nuestros programas de desarrollo. Bueno, como iba diciendo. Ponía la pistola de plasmas estoide, se ha hecho a Nikon, no sé qué. Eso quiere decir que recogemos los cachos de la pistola y demás. Vamos a ver si vamos descubriendo dónde están los demás. Vamos avanzando lentamente, poniendo en guardia y demás. Quiero que veáis también algunos disparos de reacción. Porque la verdad es que estoy yendo hiper a saco. Mira, he encontrado otro ahí. Vale, habéis visto que tiene cuatro barritas de vida, ¿no? Y que le sale una cosa morada de la cabeza. Eso quiere decir... Mira, le sale de atrás. Quiere decir que otro sectoide que está atrás está, digamos, utilizando un poder telepático y demás. Y le sube un punto a la vida. Pero esto tiene una contrapartida que es, si matamos al sectoide, que estará por aquí, que está usando esa habilidad telepática y demás, morirían los dos. Así que, si veis a uno con cuatro de vida, en plan que está con el rayito este, tenéis que matar al primero que lo ha hecho y así se mueren los dos. O sea, al primero que lo ha hecho, al que le está mandando la movida esa. Vamos a ver cuánto porcentaje... Bastante bajo, lo dejo en guardia. Vamos a seguir avanzando despacito. Este le voy a dejar... bueno, despacito. Le voy a dejar aquí. Y ahora espero que no me lo mate en un turno. Vale, sí, se acojonan. Ah, ya habéis visto el que está aquí detrás. Le ha puesto el rayito a este, entonces si me cargo al de atrás, morirían los dos. Pero como no veo al de atrás, voy a intentar cargarme al de los cuatro puntos de vida. A ver si la consigo coger ahí. Desde aquí yo creo que lo veo. Vale, veo a dos. 65% y veo al de atrás también. Ahí va, si me ha ido el este. Vale, puedo disparar al que le está telepáticamente subiendo la vida. Así que vais a ver si le mato, si le consigo acertar, como mueren los dos. Vale, ese muere. Entonces el otro muere también. Vale, y básicamente así es como nos pasamos las misiones sin tener ninguna baja. De hecho, no me han llegado ni a disparar. De lo bien que lo he hecho. Y bueno, aunque no hayamos recuperado tres de los fragmentos, porque he matado a tres sectoides con una granada. Hemos recuperado los otros tres. Así que bueno, está bastante bien. Ya veis que vamos a matar muchos sectoides. Y que no tiene mucho sentido en plan arriesgar las vidas de tu gente para coger los fragmentos para investigación. Porque es mejor tener los soldados y subirlos. Bueno, vamos a ver ahora la base. Le doy a continuar, dejo las escenitas y demás. Esta la quito. Bueno. Bienvenido a la base XCOM, señor. Soy el jefe central Bradford. Mi función en este proyecto es doble. Proporcionar apoyo táctico a nuestras operaciones de campo y mantenerle informado sobre la situación actual. Mis esfuerzos deberían permitirle a usted centrarse en los problemas actuales más importantes. Y hablando del tema, tenemos un soldado pendiente de un ascenso en el cuartel. Le dirigiré a él. Y por esto es que priorizo la vida de los soldados. Porque cuanto más, pues más andando con ellos, más experiencia tienen y demás. Más temanadas tendiendo, mejores habilidades tienen. Parece que debajo se están encargando muy bien del asunto y sin apenas un rasguño. Bueno, como decía, mejores habilidades tienen y tal, y te va a costar menos pasar de las misiones. Por ejemplo, con este pavo he matado a 5 de ellos y con este a 1. Las diferentes clases, a ver, están... Bueno, me han ascendido una francotirador y otra pesada. Está la clase de apoyo, que como indica su nombre, pues mejora la actuación de los demás. En plan, granadas de humo, los curan, demás. Francotirador, pues ya sabes lo que es, pesada, con lanzacohetes, granadero y demás. Y luego está el soldado de asalto, que lleva una escopeta de primeras. Que es también bastante útil. Yo, por ejemplo, lo que más me gusta son los francotiradores. Aunque por mi estilo de juego, que es bastante pasivo y demás. Bueno, sí, el pavo este ya lo he dicho y tal. Eso, mi estilo de juego es bastante, como es una dificultad elevada. Es bastante pasivo de esperar, hacer disparos de reacción y demás. Que ya lo veréis en el siguiente capítulo, porque aquí no han llegado a moverse suficiente. Y bueno, aquí el pesado. El especialista en armas pesadas presta un servicio crucial al pelotón. Va provisto de un lanzacohetes y es nuestro experto en demoliciones. Bueno, ya habéis visto a un francotirador y un pesado. A la siguiente supongo... Bueno, como no me han herido a ninguno, si hubieran recibido daños estarían varios días inactivos hasta que se recuperen y demás. Como no me los han herido, puedo utilizarlos en la siguiente misión sin esperar. Se están descargando los artefactos recuperados y el equipo de investigación espera sus órdenes, comandante. Empezaremos en cuanto usted lo diga. Vale, ya he dicho la pava extra, lo tenía que decir. Aquí hemos recuperado los seis cadáveres de los entoides. Y tenemos estas investigaciones. Ahora os voy a explicar cuál es la investigación que yo subiría primero. Os voy a dejar con la escenita esta que viene ahora. Hola, comandante. Soy la doctora Valen. Superviso los laboratorios de investigación. Es aquí donde tiene lugar toda la investigación y el desarrollo de XCOM. Hemos empezado a analizar los artefactos recuperados en nuestro primer encuentro con los alienígenas. De acuerdo con los hallazgos preliminares, creemos que podremos usarlos para desarrollar nuevo equipo para los soldados. Si lo aprueba, comenzaremos la investigación de inmediato. Bueno, lo dicho. Vamos a ver. Iniciar un nuevo proyecto de investigación. Entonces, tenemos estas tres opciones. Según recuerdo, la línea de investigación que continúa con la historia es la de xenobiología. Porque una vez la investigamos, lo que tenemos que hacer es capturar uno de los aliens vivos y demás. Fabricar un lanzaarco para poder capturarlo. Hacer una sala de contención para poder interrogarlo y demás. Pero lo que yo recomiendo es investigar los fragmentos de armas. Porque así, luego vamos a poder investigar armas de rayo, va a aumentar la capacidad de matar de nuestra gente un cojón y medio. Y nos van a costar mucho menos las misiones, con lo cual va a ser mucho más fácil luego investigar todo lo demás, pasarnos el juego y demás. Aparte, cuanto más científicos ganemos, luego menos tiempo tarda en investigarse la xenobiología y todo lo demás. Por ejemplo, ahora tarda ocho días. Cuando ganemos científicos, pues tardará seis, cuatro y luego dos. Así que, de primera, vamos a empezar con este proyecto. Bueno, la pava es el que diga lo que quiera. Lo voy a dejar con la escenita de ingeniería. Ah, comandante, me preguntaba cuándo se pasaría por aquí. Bienvenido al departamento de ingeniería. Todo lo que sueñan en los laboratorios de investigación, nosotros lo construimos. Y, por cierto, la doctora Valen nos acaba de enviar un nuevo proyecto. Con su permiso, comenzaremos la fabricación. Bueno, ya he dicho el pavo, eso es lo que quería decir. Eh, de primeras, lo que vamos a comprar aquí, habéis visto que tenemos 190 créditos. Eh, nos viene muy bien tener algunos botiquines, así que de momento voy a hacer que fabriquen dos. Como veis, de primeras no tenemos mucha pasta y esto cuesta mucho y demás, así que voy a solicitar dos. Y lo de los satélites, voy a solicitar uno. Y en el siguiente capítulo os voy a explicar para qué sirven, porque si no se va a hacer un poquito largo al principio. Así que bueno, esto ya está. Y lo único que nos quedaría sería ir aquí a control de misión, que es donde luego vemos las opciones y tal, elegimos la misión que queremos hacer y demás. Y lo vamos a dejar por aquí. Y en el siguiente episodio ya le daremos a control de misión, haremos la siguiente misión, os explicaré la sala de situación, el hangar y demás. Así que bueno, espero que les haya servido este primer capítulo, que la verdad es que lo que es la misión me ha salido perfecta, aunque no explico mi puto culo. Y bueno, si queréis que siga subiendo, pues ya sabéis, podéis apoyar el vídeo con un like y demás. Y esto ha sido todo, adiós. Gracias. Gracias.